Crepetus, o crepitación, es el ruido que se escucha durante los movimientos articulares, como agrietamiento, molienda, estallido o chasquido. Es posible que haya experimentado crepetus en las articulaciones, como los nudillos, las rodillas y el cuello. Aquí hay algunas posibles causas de estos sonidos. Cambios en la presión articular Las articulaciones sinoviales tienen una cápsula articular llena de líquido sinovial. El volumen y la presión dentro de estas articulaciones pueden cambiar durante ciertos movimientos. Como resultado, los gases dentro del líquido sinovial pueden formar pequeñas burbujas que eventualmente colapsan nuevamente. Es probable que estos cambios desempeñen un papel en algunos sonidos de agrietamiento de las articulaciones, como cuando se agrieta deliberadamente el cuello o los nudillos. Molienda hueso sobre hueso A medida que las articulaciones se degeneran debido a la osteoartritis, el cartílago protector se desgasta y los huesos adyacentes pueden frotarse entre sí. Un proceso similar puede ocurrir cuando los discos se degeneran. Cuando la amortiguación entre los huesos se desgasta, los sonidos de molienda ósea en el hueso suelen ser repetibles con cada movimiento. Los ligamentos son tendones que se deslizan sobre el hueso. En algunos casos, los ligamentos o tendones emiten sonidos de chasquido a medida que se mueven alrededor del hueso o uno sobre el otro. Esto puede ocurrir porque nuestros músculos y tejidos blandos están demasiado tensos o porque se vuelven menos elásticos con la edad. La crepitación del cuello suele sin dolor y rara vez se representa en algo grave. Sin embargo, si el crepitación ocurre con dolor u otros síntomas preocupantes, programe una visita con su médico.